¡He encontrado a Oto! ¿Está bien? ¡Sí! Oto. Oto. Oto, ¿estás bien? Dime que sí. Dime que sí. ¿Tú eres Ana? Sí, mi niño. Mi santo sueño, pájaro de hierro azul... ...por ese misterio. Pues mira, sí. Lo has adivinado. ¿Cómo ha sido? Cuéntamelo. No. Cuenta tú primero. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Contigo? ¿Con tu vida? Es que hace tiempo que te he perdido la pista. Tú no sabes vivir. ¡Tony! Coge su coche y mete a buscar a un médico. Tranquilo, Charlie. Si no salgo vivo de esta entierra, me he aquí mismo. O debajo del tractor. Luego llevaros el coche y tirarlo por un traplén no quiero arruinaros la vida. Las marchas son normales. Oye, pregunta que cómo son las marchas. No tienen nada de especial. ¿Se acuerda en actos? ¿ που es sucediente así? ¿Repeaté conmigo? ¿Allores veras son igual alikas? ¿Es queitel sind las aspectos que participan 온 tesplers deixe thus oscarías? No, no tengo que hacer nada. Es que las frasesía es un traje de... ¿De哪 un o amor de mi triggervolv thema? ¿La confianza es conmigo? ¿Losödios te acuerdas? ¿Los haters sonKimcos lets recursos que te Possibilitan los perfines oveles ¿Si экспorecone es unское parede que teóso? Gracias por ver el video